Guerreros ¡Sicarios preparados listos para dejarla para acá! ¡Sicarios, go! ¡Sicarios, go! ¡Sicarios, go! ¡Sicarios, go! ¡Sicarios, go! ¡Sicarios, Sicarios, go! ¡Win, win! ¡Es el win, team! ¡Poly win! ¡Tengo el mejor plin! ¡Quieres los chiles! ¡Buenas de scrap! ¡Declare a la guard! ¡Guerra ya ganada! ¡Batallas soldadas! ¡Por estos sicarios que arrancan por los barrios! ¡Botestades que toman terreno! Buscados por tan llenos, de sueños más pequeños ¡No trate de este dueño, de poco más empeño! Busca inspiración, divina estilo underground En el campo de batalla, el diablito sólo calla ¡Escapemos saltando valla, subiendo el Himalaya! ¡Si el musicario no falla, en el ambiente todo lo daña! ¡El dream team está completo! ¡Escapé, represento al king, aquel que rilla más que el king! ¡Defiendo el título en el ring! ¡Golpe a golpe, lo impuesto y lo apunto y tiro! ¡Te metes café clama, aquel que por mi alma aclama! ¡Sicarios go! ¡Sicarios, ah! ¡Sicarios go! ¡Sicarios, ah! ¡Sicarios go! ¡Sicarios, ah! ¡Sicarios preparados, listos para dejarla pa' acá! ¡Sicario! 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 Espiritual guerra, saliendo bajo tierra, superficie que me espera, como sea, donde sea, lo que fuera, loco es una manera, sicario sin política es una vida entera. ¡Sicario! 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 Me rimo como fuerza, así me levanto, sigo al frente, paso a paso, saca a raso, rompo forma que transforma, como forma que os mina, yo me conformo con ser parte, este plan que es punto aparte, el más buscado pa' tumbarte. Escape desde luego, forma parte, no es un juego Sicarios represento, nace un santa, pobre acento Demuestro y respeto a aquel que escape, Dios te reto No juegues con el fuego, Dios se aprecia y en ti luego Sicarios go, Sicarios go, Sicarios go Sicarios go, Sicarios go Sicarios preparados, listos para dejarla para acá Sicarios go, Sicarios go, Sicarios go Sicarios go, Sicarios, Sicarios go